A través de RCR presentamos Radar Económico Gracias a El Instituto Peruano de Economía, IPE Le damos la bienvenida a esta hora a Teoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE Te gusto saludarte Teoro Igualmente José No son buenos días naturalmente por lo que está ocurriendo en el país Y ustedes en medio de toda esta situación de protestas, de violencia en varios puntos del territorio nacional Han elaborado una información para lograr entender cuánto nos cuesta, cuánto significa toda esta violencia desmedida en términos económicos para el país ¿Cuánto nos afecta en términos de economía Teoro? Sí, durante los últimos días hemos visto cómo una serie de actividades económicas han dejado de operar al 100% en buena parte de las regiones del país Principalmente en la zona sur del país en donde se han concentrado la mayor cantidad de bloqueos de vías de acceso, de vías de redes viales También se han bloqueado aeropuertos Eso genera la cancelación de reservas, la cancelación de vuelos, las reservas de hoteles Los bloqueos de vías también generan la interrupción del abastecimiento de suministros Y también del transporte de mercancías y de personas Y las manifestaciones han interrumpido en buena parte de las ciudades la operación de comercio Bodegas, galerías que han tenido que cerrar prácticamente por completo Lo mismo con los bancos y una serie de otros servicios no solamente privados Sino también una serie de servicios públicos No hemos visto cómo te han tenido que cancelar de manera presencial muchas clases Los servicios de atención de salud también se han interrumpido Y todo eso obviamente genera un costo Porque la economía, como te comentaba al inicio, deja de operar a su 100% Y en el IPE nosotros hemos estimado de que las pérdidas diarias de producción Que se habrían generado en los momentos más álgidos En los puntos más álgidos de las protestas y de la violencia en las manifestaciones Llegarían alrededor de 212, alrededor de 210 millones de soles por día Entonces este costo más o menos ilustra un poco lo que estamos perdiendo En términos económicos Pero evidentemente esto podría tal vez ser un poco mayor Si es que consideramos ya los efectos que hubieran tenido las manifestaciones Sobre por ejemplo la propiedad privada, sobre la infraestructura pública También hemos visto cómo se han destruido algunas plantas de leche Por ejemplo en el caso de Arequipa Cómo se ha destruido la infraestructura de algunos aeropuertos Entonces eso eleva todavía aún más Podría elevar aún más ese costo que hemos estimado La primera estimación es por la paralización Pero el daño en infraestructura es cuantioso Todavía se está haciendo un poco el control de daños Para poder evaluar efectivamente cuál es el daño que se ha generado A la infraestructura tanto pública como privada Recordemos que no solamente es el tema de los aeropuertos Sino también el tema por ejemplo de la quema de los incendios Que se han registrado en las sedes de las direcciones regionales de transporte De las sedes de las cortes judiciales Sedes de la fiscalía Entonces eso todo todavía tiene también un costo bastante significativo Que digamos podría elevar aún más esa cifra que hemos estimado Bueno si proyectamos La situación en la que vivimos A un futuro inmediato en la economía Esta es una temporada alta Y el circuito económico en la Sierra Sur del país Lo conforman Cusco, Arequipa, Puno Para el lado del turismo El sector comercial también se mueve en función a ese flujo ¿Cuánto nos va a afectar? O sea, estamos en una etapa preliminar de cálculos Pero al cierre del 2022 van a ser cuantiosos los daños que se ocasionan Porque esto significa cancelaciones, la gente no viaja Operaciones comerciales que quedan truncas, etcétera, etcétera Y luego vamos a hablar cuánto nos afecta para el tema de confianza país Sí, en la práctica todo esto siempre iba a depender De qué tanto se prolonguen este tipo de manifestaciones Mientras más se prolongue es evidente que el resultado de la actividad económica Para estas regiones en el cuarto trimestre Va a ser digamos significativamente inferior al esperado Y esto es particularmente preocupante Porque buena parte de las regiones del sur del país Han entrado básicamente en un proceso de significativa desaceleración En el tercer trimestre del año Entonces básicamente lo que ocurriría ahorita Es de que se agudizaría esa tendencia Desaceleración de las actividades económicas Sobre todo de las partes digamos Más vinculadas a la demanda interna De estos comercios, servicios, la manufactura Por ejemplo, solo en el caso de las regiones del sur Ese costo que nosotros estimado Que hemos estimado de pérdidas de producción diaria Asciende más o menos alrededor de 62 millones de soles por día ¿No? Digamos principalmente ¿Por qué? Porque son principalmente acá en estas regiones En donde se han registrado la mayor cantidad de bloqueos de vías ¿No? Y también una mayor intensidad de la violencia De estas manifestaciones y estas protestas ¿No? ¿Y cuál va a ser el efecto Que puede marcar esta situación que vivimos Respecto a inversiones? Sí, en verdad Es un poco prematuro Tal vez poder evaluar digamos El efecto que se generaría sobre la inversión privada ¿No? Este... En realidad Como mencionó el ministro de Economía Hubiera sido mucho más severo tal vez para el país En términos económicos Que se produzca digamos Un quiebre constitucional muchísimo más fuerte ¿No? Del registrado Del registrado Este... De lo que digamos De las violencias que se han registrado En las últimas semanas ¿No? Entonces En general Lo que produce una situación de alta inestabilidad No es que te termina pasando factura En términos de la recuperación de la confianza Del sector privado Que ya desde hace buen tiempo Viene digamos Situándose en terreno pesimista ¿No? Ya en este cuarto trimestre Va a acumular casi dos Ocho trimestres Casi dos años ¿No? Consecutivos ¿No? De digamos De pesimismo ¿No? De digamos Situarse este tipo de indicadores En un tramo que te anticipa Desaceleración en las inversiones Entonces Lo que va a generar es básicamente De que vamos a prolongar aún más La recuperación de estas ¿No? Estamos dialogando con Teodoro Frisólogo Economista Cine En el Instituto Peruano De Economía ¿No? Comentabas que Va a haber O ya Se vive una desaceleración De crecimiento regional En el marco De la situación que vivíamos Y ahora se agudiza Con las protestas ¿No? ¿Cuáles son los sectores Más comprometidos Para luego Ir analizando Región por región En todo caso Para poder medir Un poco el impacto ¿No? Sí Evidentemente Los sectores más afectados Por esta coyuntura Tienen que ver Con lo que te comenté Al inicio ¿No? Que están vinculados A la operación De servicios ¿No? A la operación De comercios Y también Algunas Ramas de la industria ¿No? Que se han visto Seriamente perjudicadas Porque No ha habido Digamos Abastecimiento De algunos insumos Por ejemplo Los mercados Granyoristas ¿No? No han podido Abastecerse al 100% ¿No? De lo que han venido Están acostumbrados Y todo eso Es lo que te termina Repercutiendo Buena parte De la actividad económica ¿No? Ahora Hay que mencionar De que en realidad Buena parte De la desaceleración Que se había Se estaba registrando Por ejemplo En algunas regiones Del sur del país Hasta el tercer trimestre Del año Viene básicamente Por digamos Factores que han interrumpido La producción minera ¿No? Factores que han interrumpido La producción De los sectores primarios ¿No? Entonces A la caída De los sectores primarios Le vas a sumar ahora En el cuarto trimestre El tema de la desaceleración De los sectores no primarios ¿No? Que vienen a ser justamente Los que te comento ¿No? Manufactura Exactamente Entonces vamos a tener Digamos En el último trimestre del año Una serie Digamos De regiones Que van a Tener buena parte De su aparato productivo Afectado ¿No? ¿Es un caso de Apurímac Que tiene paralización permanente? Apurímac es un caso particular Porque en la práctica No había tenido Tanta afectación En el tercer trimestre Como lo tuvo Por ejemplo En la primera parte del año En la economía de Apurímac Registró casi Digamos Una caída De alrededor De treinta Treinta y cinco Treinta y seis por ciento ¿No? Este Con respecto Al primer semestre Del dos mil veintiuno Pero en el tercer trimestre Ya como Se fue Un poco Reanudando Normalizando Las operaciones De las bambas Ha podido revertir Esa Esa fuerte caída Y bueno Ahora Ha caído En el tercer trimestre Tan solo Un cero punto cuatro por ciento Apurímac es un caso particular En esta coyuntura ¿No? Porque tenemos Digamos Cinco de las regiones Del sur ¿No? Que están en un proceso De franca desaceleración De significativa desaceleración Pero tienes A dos de ellas Que son Básicamente Apurímac y Moquegua Que son el lado opuesto ¿No? Que en este caso Por ejemplo En Moquegua El inicio de Quellaveco Incrementó significativamente La minería Casi en un treinta por ciento Y eso 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 ha hecho Por ejemplo De que tenga Un mayor crecimiento Que en la primera mitad del año Pero eso No se registra Por ejemplo En el caso De Tacna En el caso De Cusco En el caso De Arequipa En el caso De Ayacucho ¿No? En el caso De Puno En esas regiones Sí, el crecimiento Del tercer trimestre Ha sido significativamente Inferior Al de la primera mitad Del dos mil veintidós Y ahora Digamos Con estas protestas Se espera Que se acelera aún más Todas estas actividades Que tienen que ver Por ejemplo En el caso de Cusco Con el caso de turismo ¿No es cierto? Todas estas cancelaciones De vuelos Evitan justamente Que puedan operar Con normalidad El sector transporte Que es bastante, digamos Significativo ¿No? En la región El sector de alojamiento Restaurantes ¿No? Los comercios ¿No? Buena parte De esta dinámica productiva Que se genera A raíz de la llegada De turistas Se ve seriamente Perjudicada En lo que respecta En sí ¿No? A estos efectos En el empleo ¿Cómo repercuten? Ustedes Siguiendo la línea De análisis Que han trazado En el IPE Señalan que Solamente en Arequipa Son cinco mil familias Efectadas Por el caso de Gloria Y Laide ¿No? Pero En otras actividades Hay un fuerte golpe Hacia el empleo Sí Evidentemente Como lo vivimos En la pandemia ¿No? Cuando la economía No opera su cien por ciento Así es Afectamos principalmente A aquellas personas Que no No a aquellas personas Por ejemplo Que pueden trabajar Desde su casa O que tienen un empleo formal Que de alguna manera Todavía siguen Percibiendo ingresos ¿No? Esa situación Digamos Contrasta bastante Con la de Por ejemplo Los trabajadores Informales independientes ¿No? Nosotros calculamos Que en las regiones En donde han habido La mayor cantidad De bloqueos De vías terrestres Como por ejemplo En Cusco ¿No? Como por ejemplo Arequipa Como por ejemplo Cajamarca ¿No? En todas ellas Alrededor de Un millón Quinientos mil ¿No? Un millón y medio Más o menos De trabajadores informales Se ven ahorita Afectados Por esta dinámica ¿No? Por digamos Por la falta Un poco de De actividad ¿No? Y esto se mueve mucho En la temporada De fin de año Navidad es Año nuevo Exactamente Exactamente ¿No? El comercio ¿No? El comercio Que se genera Por ejemplo Para poder hacer Este tipo De ventas No justamente En esa etapa Del año La gran mayoría De digamos De microempresarios Y también De empresarios En general Concentra buena Parte de sus Ventas Justo en esta Última parte Del año Entonces Ahí es donde Vamos a ver Un poco El efecto No solamente En términos De producción Sino también En términos De ventas Y por lo tanto También en términos De empleo ¿No? ¿Cómo vamos A estar Al cierre De fin de año? Más o menos Ya calculan En el IP? Sí Antes de las protestas ¿No? Previo a todo Esto Nosotros Estábamos Estimando De que en el cuarto Trimestre De la economía Peruana Registraría Un crecimiento Alrededor De 2.6 2.7 Por ciento No Esto Básicamente Representaba Una aceleración De la actividad Con respecto A lo del tercer Trimestre Que crecimos 1.7 Por ciento Explicado Por el inicio De que ya Beco Y la recuperación De otras actividades Primarias Ahora Básicamente Lo que hemos estado Teniendo por la otra Parte Digamos De la actividad Económica Que ya tiene que ver Más que nada Con los sectores No primarios Es donde vamos a ver Principalmente Los efectos Todavía es muy prematuro Para poder calibrar Digamos Un escenario En el que Estimemos Cuánto dejaría De crecer La economía Peruana Digamos En diciembre Y por lo tanto En el cuarto trimestre Debido a esto Pero más o menos Lo que encontramos Es justamente Que se pierde Alrededor de 200 millones De soles Perdía Por ese tipo De actividades Por ese tipo De manifestaciones 212 millones Diarios Estamos perdiendo Debido A esta situación De violencia Esta protesta Teodoro Como siempre Muy reconocido Por esta Participación Semanal A través de RCR Rete Comunicación Regional Le agradecemos Como siempre Al Instituto Peruano De Economía Y Peno En nuestra secuencia Radar Economización Un gusto Como siempre Igualmente José Vamos a una pausa Regresamos Con más Hemos presentado Radar Económico Gracias a El Instituto Peruano De Economía Y P